Estas son mis parejas de periquito australiano, los puse a reproducción, esperemos y nos den bonitos pichones, esos nidos yo se los hice, son hechos aquí en casa con material reciclado, triprar y reciclado, aquí esta otra pareja, este machito adentro esta una hembra azul, aquí esta otra pareja, los dos están adentro de su nido, este machito, su hembra esta ahí adentro, en su hembra, sus comidas, aquí otras tenemos una pareja de diamantes mandarín, la hembra esta echada, no he visto revisado si tiene huevitos, esperemos que si, que se logren, miren este es un jilguero, este nos ha sido presentado en el canal, aquí se los presento, es bastante cantador, nada hermosa, me encanta su canto, a ver si nos contempla con su canto, aquí esta otra pareja de periquitos, aquí esta el machito, adentro esta su hembra, y nuestra pareja de agapornis, personata, esta es una nilo, aquí, cae todo el alpiste que tiran, porque a veces se suben las hormigas, y no quiero que les pase nada, bueno pues, un saludo a todos, y que estén bien.